Un saludo muy cordial para todas las personas que me siguen, para todas las personas que ven mis videos, para las personas que visitan mis perfiles, para las personas que me contactan y trabajan conmigo. Una invitación, una invitación muy especial para que se queden en este video y vean la majestuosidad de terminar un amarre de amor con magia negra. Eso es lo que voy a hacer delante de todos ustedes hoy. Así que los invito para que se queden, estén aquí conectados. Suscríbanse a mi canal, me contacten en el número de teléfono, de whatsapp, en el correo, en las diferentes redes sociales. Quédate porque vamos a hacer algo grandioso. Es un regalo para ustedes, es un buen video en el que vamos a tener un amarre de amor con magia negra. Quédate acá. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos ahijados, queridos seguidores, aquí en mis manos tengo la foto de las dos personas que vamos a amarrar hoy con magia negra. Por el poder que mi padre Lucifer pone en mis manos, en mi conocimiento y en mi experiencia. Hoy vamos a hacer que esta mujer y que este hombre se unan para la vida. para siempre. Sexualmente. Sentimentalmente. Que nunca se separen. Que no tengan paz y tranquilidad si no están juntos. Pax Domini Nostri y Satanás. Estas dos personas, hoy, están atadas de por vida. Están atadas para siempre. Por el poder que tengo hoy sobre ustedes, les ordeno que se amen de por vida. Por esta atadura, y por muchas que van a tener ahora en adelante, van a estar siempre unidos. sobre problemas, sobre disgustos, sobre cosas buenas y cosas malas, siempre van a estar juntos. Siempre van a estar juntos. A ti, Carlos, que te estamos haciendo la madre, te ordeno que vuelvas inmediatamente con esta mujer. que seas el hombre amoroso que eres. Que seas ese gran padre. Y en el corazón te voy a meter a esa mujer. Promesa de mi padre Lucifer. Carlos, ordeno que vuelvas a María doblegado, humillado, postrado a sus pies. Que seas un perrito faldero más. Que seas el hombre de la vida de ella. Y que nunca se separen, por más grande que sea el problema. A ti, padre Lucifer, te ordeno que intercedas por esta mujer y por este hombre. Para que se unan de por vida. Así es, así será. A ti, Carlos, voy a meter a esta mujer en tu corazón. Después de esta liga, voy a hacer el amarre de amor, con corazón de cordero y sangre de cordero. Te escucho. Serás. Ella para siempre. Te escucho. Te escucho. Te escucho. Te escucho. Y nos dejo. Carlos Arderás por ella Como arde esta madera hoy Con tu corazón Y ella En tu corazón para siempre Patanás Lucifer Padre Belsebú Unirás a esta pareja Para siempre Como lo has venido haciendo Unirás a esta pareja Y tu mujer Tendrás a tu hombre Para siempre Y ahora en adelante Y tu hombre Tendrás sueña Dios María Toda esa pareja Y tú Aguento Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú ungiendo ante ti Padre Lucifer esta pareja en el corazón de Carlos habita esta mujer con la sangre que bombeó ese corazón hoy a ti Padre Lucifer te ofrezco este amarre de amor con sangre corazón y sentimiento salve a ti Lucifer agradeciendo por las bendiciones de este amarre corta casos imposibles de amarre de amor no hay casos imposibles de amores lejanos tampoco aquí ante ustedes terminé un amarre de amor 100% exitoso en donde esa persona donde esa mujer va a estar con ese hombre el resto de la vida van a ser felices no van a haber problemas no van a discutir van a ser felices tan solo una llamada hizo que esa mujer cambie su vida para siempre Carlos ahora le pertenece de corazón cuerpo y alma a María usted también está a tiempo de hacerlo usted también está a tiempo de poder cambiar su vida sentimental para siempre aquí estoy Francisco Javier Torre García grupo pactado con jurado de Colombia no se deje engañar no se deje tomar del pelo la gente quiere lucrarse con sus sentimientos yo aquí lo único que estoy haciendo es cambiar su vida para siempre no es más no es más contácteme para ello pongo mi número de whatsapp mi correo electrónico está viendo este video está viendo mi facebook mi instagram twitter y todas las redes sociales en las que yo estoy escribiendo para ustedes subiendo videos continuamente para que para llegar a ustedes y que usted cambie su modo de vida saludo especial Estados Unidos España México Argentina Argentina a todo el mundo todos los países del mundo todos los países donde quieren cambiar su vida para siempre me contactan y eso es lo que yo hago para ustedes síganme porque aquí el único límite es su imaginación chao chao